Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas. A lo largo de este vídeo daremos respuestas a las preguntas que observas en pantalla. Si deseas resolver solo una duda concreta, en cada tarjeta puedes encontrar el minuto de vídeo donde se aborda cada cuestión. ¿Para qué son las ayudas? ¿Eres autónomo o una pequeña empresa? ¿Desarrollas una actividad cultural y tienes un proyecto digital y tecnológico que puede impulsar la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas? ¿Te preguntas cómo financiarlo? Para estos proyectos, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, hemos creado las ayudas para la modernización y la innovación de las industrias culturales y creativas. Son unas ayudas de concurrencia competitiva, por lo que tendrás más posibilidades si tu iniciativa contribuye a cumplir los objetivos de la convocatoria. Además, debes tener en cuenta que estas ayudas están destinadas a financiar actividades culturales y creativas que constituyan proyectos digitales y tecnológicos concretos y específicos claramente diferenciables de tu actividad ordinaria. ¿Quién puede presentarse? ¿Quién puede presentarse? En ambos casos, los solicitantes deberán ser de nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y tener residencia fiscal en España. No podrán obtener estas ayudas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las entidades sin ánimo de lucro. Quienes ya hayan sido beneficiarios en las tres últimas convocatorias no podrán presentarse a la siguiente, quedando excluidos en caso de hacerlo. ¿Cómo solicitar la ayuda? Una vez publicada, debes leer detenidamente y con atención la convocatoria. Podrás descargarla desde un enlace dentro del espacio que la web del Ministerio de Cultura y Deporte destina a las industrias culturales. Allí podrás consultar los procedimientos de años anteriores, a través de los que te será posible conocer mejor las fases que integran el procedimiento completo. También encontrarás un documento con las principales novedades que incorpora la convocatoria respecto a las de años anteriores. Revisado todo lo anterior, deberás acceder a la sede electrónica a través del enlace disponible en la parte superior de la página. Para acceder correctamente, asegúrate de tener instalado en tu ordenador un certificado electrónico válido que no esté caducado. Descarga los modelos de los documentos relativos al proyecto para el que solicitas la ayuda. Una vez cumplimentados, reúne toda la documentación requerida y trata de tenerlo todo presentado cuanto antes. De esta forma, si surge alguna incidencia, tendrás margen suficiente para realizar las consultas necesarias y te podremos ayudar a solucionarla. Para facilitarte el proceso, a continuación te explicaremos sus aspectos más destacados y te daremos la información necesaria para presentar la documentación correctamente. La solicitud se presentará exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Mediante alguno de los siguientes certificados electrónicos. Certificado electrónico de persona física a nombre del representante legal de la entidad. Certificado electrónico de representante para persona jurídica a nombre de la entidad, incluyendo el de representante para administrador único o solidario. Autónomos Certificado electrónico de persona física a nombre de la persona que actúe en su nombre o representación, siendo necesario, en este caso, que se presente la documentación acreditativa de las facultades representativas, salvo que el autónomo tenga registrado el apoderamiento de la persona que actúa en su nombre en el registro electrónico de apoderamientos y así se indique en la solicitud. El formulario de solicitud deberá ser cumplimentado en su totalidad y en castellano. Podrá presentarse un máximo de una solicitud por titular. La solicitud sólo contemplará un proyecto. Si un titular presentase más de un proyecto, se evaluará la primera solicitud recibida, excluyéndose las restantes. ¿Desde cuándo y hasta cuándo puedo presentarla? El plazo de presentación de solicitudes, que será de 15 días hábiles, comenzará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y finalizará a la hora del último día de presentación indicada en la convocatoria. Las consultas sobre las incidencias informáticas ocurridas al presentar la solicitud se dirigirán al correo electrónico habilitado para el soporte técnico. Sólo si se produjera una incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento de la sede electrónica y hasta que se solucione el problema, se podrá ampliar el plazo de presentación de solicitudes siempre que aún no esté vencido. Las incidencias individuales que no estén relacionadas con el anormal funcionamiento de la sede electrónica no supondrán en ningún caso una ampliación de plazo para los afectados. Para facilitar la resolución de las incidencias técnicas y evitar agobios de última hora, se recomienda presentar la solicitud antes del último día. ¿Qué presentar para explicar mi proyecto? Como ya hemos comentado, los modelos de la documentación relativa al proyecto se descargarán en la sede electrónica. Una vez cumplimentado, cada modelo deberá adjuntarse en su correspondiente anexo. Toda la documentación adjuntada debe estar en castellano. Personas jurídicas deberán presentar, al menos, copia digitalizada del proyecto, de la memoria de actividades de la entidad en los dos últimos años y de las previsiones de explotación del proyecto en el modelo para personas jurídicas. No podrá superar el límite de páginas y de palabras indicado en la convocatoria. Presupuesto de ingresos y gastos en el modelo para entidades. Cronograma con la información del desarrollo del proyecto por fases. Autónomos deberán presentar, como mínimo, copia digitalizada del proyecto, del currículum vitae del solicitante y de las previsiones de explotación del proyecto en el modelo para autónomos. No podrá superar el límite de páginas y de palabras indicado en la convocatoria. Presupuesto de ingresos y gastos en el modelo para autónomos. Cronograma con la información del desarrollo del proyecto por fases. El modelo de cronograma será el mismo para personas jurídicas y autónomos. En la web destinada a las ayudas encontrarás las instrucciones para cumplimentar correctamente toda la documentación anterior. En el caso de que en la convocatoria se requiera documentación adicional, será necesaria su presentación. Tanto para personas jurídicas como para autónomos, la documentación presentada será la que evalúe la comisión de valoración y no será subsanable ni mejorable una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Los datos y documentos no aportados total o parcialmente no serán tenidos en cuenta en la valoración. ¿Qué presentar para que mi solicitud sea admitida? Personas jurídicas. Copia digitalizada de la tarjeta del número del NIF. Copia digitalizada completa de la escritura pública de constitución inscrita en el correspondiente registro, incluyendo los estatutos actualizados. Copia digitalizada completa de la escritura de apoderamiento inscrita en el correspondiente registro si el representante legal que ha presentado la solicitud no figura en la escritura pública de constitución de la empresa. No será necesaria su presentación si la entidad tiene registrado el apoderamiento en el registro electrónico de apoderamientos y así se indica en la solicitud. Copia digitalizada del DNI del representante que solicita la ayuda en nombre de la entidad. Copia digitalizada del último impuesto de sociedades presentado mediante el modelo 200. No será obligatorio para aquellas entidades constituidas después del plazo de presentación del último impuesto de sociedades. Autónomos. Copia digitalizada del DNI o del NIF. No será necesaria su presentación si se presta el consentimiento para la comprobación automática de estos datos por parte de la Administración. Certificado de Vida Laboral que acredite la inclusión del solicitante en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a la fecha de presentación de su solicitud. Declaración de ingresos en el IRPF del último ejercicio mediante el modelo 130 trimestral de los cuatro trimestres o modelo D100 de declaración anual. En la web destinada a las ayudas podrás encontrar las instrucciones para presentar correctamente toda la documentación anterior. La presentación incompleta o incorrecta de la documentación indicada anteriormente, tanto para entidades como para autónomos, supondrá la exclusión provisional de la solicitud. ¿Cómo subsanar las deficiencias si mi solicitud resulta excluida? Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y tras la revisión de la documentación aportada, se publicará en la web del Ministerio de Cultura y Deporte la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación, en cada caso, del motivo o motivos de exclusión. Los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha lista, para la subsanación de los motivos de exclusión. La documentación de subsanación deberá presentarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Concluido el plazo de subsanación y tras la revisión de la documentación aportada por los interesados provisionalmente excluidos, se publicará en la web la lista definitiva de admitidos y excluidos. ¿Cómo puedo resolver dudas o realizar consultas? Y si, pese a todas las indicaciones anteriores, continúas teniendo dudas sobre el contenido de la convocatoria o el procedimiento de presentación de la solicitud, puedes dirigir tus consultas al correo electrónico o a los teléfonos que encontrarás en nuestra web. Gobierno de España. Ministerio de Cultura y Deporte.